En Miami abundan los locales que invitan a la lectura de cartas y de las líneas de las manos. Muchos se promocionan como los mejores adivinadores del futuro. Pero hay que estar muy atentos porque no todos ofrecen un servicio legítimo. Las llamadas ciencias ocultas se han transformado en un negocio muy lucrativo. Mientras los más escépticos no le prestan atención, otros muestran un increíble interés en los rituales, hechizos y amuletos. Y es que la curiosidad de los seres humanos por lo desconocido no siempre termina bien. Una turista que vino a Miami Beach y decidió irse a leer las manos o tirarse las cartas con una psíquica que tú sabes que en la playa están ahí. Y cuando llegó a Nueva York se dio cuenta donde ella vive que le faltaban 10 mil dólares en la cuenta. Y se puso a hacer memoria y es que aparentemente la habían hipnotizado y le habían hecho sacar ese dinero. Después de varias semanas de investigación minuciosa, la turista estadounidense pudo recobrar parte de su dinero, pero no por arte de magia. Le logramos recuperar 7 mil 500 dólares a la mujer de Nueva York. Por el contrario, a María Laura Carrizo, una joven argentina residente de la Florida, no la engañó a una supuesta vidente. Ella utiliza las redes sociales para encontrar empleo. Empleo que terminó tendiéndole una trampa. Me confirman en una un trabajo, lo acepto, le mando la confirmación que estoy muy interesada, pero mi requisito era que me tenía que mandar el 50% de adelantado antes de llegar a Miami, porque ellos no estaban acá. Lo que nunca imaginó fue que al depositar el cheque en su cuenta bancaria, los delincuentes buscaron retirar sus fondos vía internet. Por si fuera poco y de manera increíble, ella se convirtió en la principal sospechosa de fraude ante las autoridades. Afortunadamente, pudo comprobar que era inocente y además conservó su dinero. Porque fue todo muy rápido. Yo fui al banco, hablé con ellos, tenía pruebas, tenía e-mail, tenía el cheque, vieron todo. Si usted se encuentra en una situación similar, mantenga el contacto directo con el banco. Nosotros hacemos un reporte de policía para que el cliente tenga prueba de que eso fue comprometido. Tampoco olvide llamar al Departamento de Servicios al Consumidor, un aliado que le asiste de manera gratuita. Y las personas no saben que este departamento existe, lamentablemente, porque es gratis. Ayudamos diariamente, llámenos, no van a perder nada. Lo que pueden es ganar mucho por llamarnos. El propósito fundamental de estos reportajes ha sido contribuir a informar sobre algunas de las muchas formas de fraude de las cuales podríamos ser víctimas tomar conciencia y actuar con sentido común